Participa en el Congreso Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambios. Conocerás los secretos mejores guardados para que puedas desarrollarte en estos tiempos de cambios. No importa cómo haya sido tu pasado, tu futuro puede ser diferente. Participa en el Congreso Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambios. Marzo 14, 15 y 16, 2023, vía online. Libre de costo en motivando.com Gracias por ver el video.